¡Viva México! Cada uno de ustedes va a tener 30 segundos para tratar de sacarnos el relleno, o sea, los dulces que traemos en el cuerpo, a Platanito y a mí. ¡Viva México! Erika y María Elena lo van a hacer con Platanito. Venga, venga, venga. Y Ara y Dayana con este cuerpecito. ¡Viva México! El equipo que logre sacarnos más colación, o sea, más dulces, va a ser el triunfador. ¡Viva México! Y vamos a empezar con el equipo de Platanito, que va a estar colgado como piñata. Me acercas a él, ¿verdad? Eso. Pero primero, emborráchala, emborráchala. Ayuda, Lara, por favor. Vueltas, 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 muchas vueltas. Y denle un tequila, para que acabe bien mareada y ahí está subiendo la piñata. ¿Ya estás lista? ¿Cuántas? Abila la puntería, tú sigue le dando. Platanito, bésense, ¿qué? ¡Ah, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el pie! ¡Ves, dale, dale! ¡Otra vez! ¡Dale, Garrato! ¡No! ¡Eso, otro palazo! ¡Acuerda que es por tiempo! Ahí reventó. ¡Ahí le pido menos que Luis! ¡Parece que le está reventando! ¡No pierdas el tiro! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el tiro! Porque si lo pierdes, atrás, atrás, ahí, ahí, en las piernas. ¡Opas! ¡Garrote! ¡Duro! 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 ¡Tiempo! Se acabó el tiempo, Erika. Ya, ya, Erika, ya, ya. Ya está bien. Se quita el antifaz. ¡Me pegó en los tejocotes! ¡Me pegó en los tejocotes! Vamos ahora con María Elena, le ponemos el antifaz, por favor. ¿Sale? Comenzamos a darle vueltas borrachinas. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! Ahora sí, ya, derechito, derechito. ¡Corre tiempo! ¡No le ayude, no le ayude! ¡Dale, duro! ¡Duro! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Uy! No tuvo infancia María Elena, ¿ok? ¡Sácale todo el relleno! ¡Sácale la fruta! ¡Así, en los tejocotes! ¡Dale uno en las boracitas más! ¡Ahí, en los cacahuates! ¡Duro! ¡Duro! ¡Más fuerte, María Elena! ¡No desagudó! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Duro! ¡Ahí está el pan! ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro más! ¡Dale! ¡Tiempo! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se engolosinó! ¡Híjole! ¿Le saqué a todos? ¡Venga, vamos! ¡17 regalitos rompieron y dos tejocotes! ¡Pero ahora es el turno del equipo de Villalpando! ¡Arab y Dayana! ¡Vamos! ¡Vamos, campeones! Creo que te va a ir, creo que te va a ir, va a estar, porque tiene la manita bastante pesada. ¡Arab, véndale los ojos a Dayana! ¡Venga, Dayana! ¡Le vamos a dar unas vueltas, una mareada! ¡Ahora sí vas a sufrir, Villalpando! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No, no, rápido! ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Ay! ¡Venga! ¡No me dolió! ¡Ay! ¡Mírate! ¡Agárrenla! ¡Dale, dale! ¡No manches! ¡Dale, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 ¡Mírate! ¡Está bien me atujo! ¡Destruíbelo! ¡Destruíbelo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Mírate! ¡Y! ¡Tiempo! 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 ¿Cómo estás? Es tu turno. Es tu turno. ¡Lleve! Dayana, hay que darle vueltas a Sara. ¡Lleve! No sean gachos. Unas vueltas a Sara. ¡No! ¡No! Espérate, no! Al que le tienen que dar las vueltas es a él. ¡A mí! ¡Y ahora sí! ¡Tiempo! ¡No pierdas el tino! ¡Dura, dura! ¡Ahí! 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 ¡Paren esta vaca entre! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Llevo nada más! ¡Pillacano! Señores, ya no tenemos que contar con esta tranquilidad y esta paliza. Los ganadores son Arab y Dayana. ¡Ay, güey! Amigos, esto fue Piñatila de...